Está claro que es un partido condicionado al mil por mil por la expulsión de Bello y por el primer gol. El primer gol no es, no es penalti ni de loco. Así como el de Tamayo sí es, pero ese era el minuto 85 y ya veríamos a ver si pasaba, pero es que el primer penalti no es ni de loco. De hecho, yo creo que no pita el segundo porque tiene dudas del primero, bastante dudas. Me parece condicionante por completo porque nosotros hemos jugado bien interpretando lo que había que hacer en el primer tiempo. Evidentemente, con este rival, con uno menos, cambia el plan establecido. Es un condicionante, claro. Pero bueno, hasta la expulsión creo que hemos hecho no un juego fluido ni mucho menos, pero sí fuimos intensos, fuimos capaces de defender en varias zonas, incluso arriba o abajo, y no estuvimos mal, pero la expulsión de Bello sí que condicionó un poco todo. A veces este tipo de acciones, pues bueno, si el partido queda 1-0 porque no pasa nada, pues parece incluso que te viene bien que te chinga 1. Hay que seguir trabajando, hay que darle un 10 a la afición que ha estado incansable durante todo el tiempo, incluso cuando las cosas se puso complicadas, y hay que darle un 10 a todos los jugadores que han estado en el campo porque yo creo que han hecho un esfuerzo físico terrible. ¿Se ha equivocado Bello dejando al equipo con uno menos en el 44? Yo creo que la primera tarjeta es excesivamente rigurosa y la segunda yo creo que se quiere parar, de hecho él quita la pierna y el otro el que avanza con la pierna, yo la veo discutida, no digo que sea una locura, pero el 9 ha tenido 3 como esa en la segunda parte, no digo que la de Bello sea una locura, pero el 9 ha tenido 3 muy parecidas, que tampoco son una locura dejarlo a él con él, yo creo que el árbitro ha estado muy... Ha estado gris. ¿La jugada del penártico cómo la ha visto? Porque tampoco al árbitro le coge cerca... Es que no tiene sentido, es que no sabe ni... Es que no tiene sentido, él cae... ¿Has dado alguna explicación de qué es lo que señaló? No, 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 tampoco... Si se la pide tampoco te la dan, así que no... En fin, supongo que hay que valorar también el trabajo defensivo que hemos hecho en la segunda parte, prácticamente las aportaciones de Juan Flores han sido pocas, no han sido excesivas, y eso dice que, bueno, que con uno menos hemos estado organizados, hemos sabido más o menos defender no muy cerca del área, aunque en Chapín es difícil no defender cerca del área con uno menos, porque al final si se abre el campo es difícil de llegar a una pequeña basculación, ¿no? Pero, bueno, no hubiese gustado brindarle a nuestra afición una victoria, y no ha podido ser, pero creo que en cuanto a orgullo, en cuanto a actitud, no se le puede reprochar nada a los jugadores. Sí, aunque ellos demostraron en ese periodo que tienen una pizca de gasolina cuando salen a apretar, cuando salen a la contra, en las disputas, es decir, que yo creo que estaba muy equilibrado el partido, quizás nosotros estábamos haciendo más daño con acciones de Bello y Juan Gómez, Adrián Gallardo se la estaba quedando bastante bien, yo creo que nosotros estábamos un poco dentro de la dinámica de partido que queríamos, pero, bueno, llegó la acción puntual, y quizás nosotros, bueno, quizás no, tuvimos que cambiar por completo el guión trabajado anteriormente. ¿Has condicionado mucho no solo las fuerzas de Bello, sino la lesión de Juan Gómez al equipo? También, sí, es verdad. Sí, porque además es uno de nuestros argumentos en cuanto a esa conexión, Juan Gómez al escolorado y Bello, es una de nuestras virtudes, ¿no? Son capaces de conectar entre ellos, son capaces de tener posesión, son capaces de tener también profundidad, y eso prácticamente en esas acciones se nos desbarata todo, ¿no? De hecho, incluso tiene que lucir menos al escolorado. ¿Cómo afrontaste la segunda mitad? ¿Qué le dijiste a los jugadores en el descanso? O sea, ¿salir en la segunda mitad con un jugador menos? Mira, lo primero que teníamos que saber es dónde íbamos a intentar poner una línea defensiva, tapar espacios interiores y que no meternos dentro del área, porque si nos metemos dentro del área, al final, un balón parado, lo que ha sido, un centro al área, cualquier cosa, hay peligro. Eso es lo primero, decidimos cómo no íbamos a cambiar, porque teníamos que poner dos líneas de cuatro, y que cuando tuviésemos el balón deberíamos intentar salir un poco a la contra, aprovechar el balón parado, en fin, siempre con vigilancia defensiva, porque está claro que una de las virtudes que tiene el Cádiz B es correr hacia la portería contraria, que lo hace muy bien, ¿no? A partir de ahí, pues, bueno, el partido se juega, está más o menos dentro de los planes hasta que llega la jugada puntual del penalti. ¿No son demasiados empates? Sí, bueno, sí y no, vamos a ver, los empates vienen a consecuencia de un juego, y el juego no es malo, que es un poco más lo que yo analizo. Me gustaría cambiar los empates por victoria, sí, estamos muy cerca, sí, pero en el fútbol siempre hay un punto de incertidumbre, que el marcador va hacia un lado, va hacia otro, y a veces es claro hacia un lado, ¿no? Pero más allá que el resultado final, que está claro que lo contamos, lo que contamos es lo que transmite el equipo, yo creo que ha transmitido mucho. Juan Gómez se retiró en Bornos, creo recordar, ¿y ahora ha sido lo mismo? Por lo mismo, por lo mismo, por lo mismo, sí. Sí, parece que no ha curado bien o está rinqueante, pero es exactamente lo mismo. ¿Necesitas más fondos de armario para cambiar esos empates por victoria? Porque se ve condicionado a lo mejor en los partidos por la lesión de Juan Gómez, el otro día decía que tenía 16 jugadores de campo. ¿Necesitas más fondos de armario para lanzar arriba? No, yo no creo que sea problema de fondo de armario, yo no creo que sea problema de los jugadores que salen, yo creo que circunstancias momentáneas del juego, hoy un penalti, hoy una expulsión, el otro día, pues bueno, fue un partido, sí, de empate, no creo realmente, el día del Betis B fuimos superiores y el partido tuvo que ser decantado hacia nuestro lado. No, yo estoy muy satisfecho con la plantilla que tengo, coincido como todos los entrenadores de la categoría, que tengo la mejor plantilla de la categoría, coincido con ellos y son los que quiero en mi equipo. Creo que tenemos que tener tranquilidad, creo que tenemos que tener la cabeza fría y saber que esto es una temporada muy larga, que hay muy buenos equipos y que el empate está muy cerca de la victoria, tal y como se está desarrollando el juego. Si el empate se diese cerca de la derrota, sí que estaríamos un poco más preocupados por tantos empates. Epe, lo último, a raíz de la pregunta del compañero, ¿no crees que quizás lo que no solucione el once titular no lo van a hacer los tres suplentes que sacan el banquillo? ¿Me aporta un poco? No, lo que pasa, claro, es que el contexto en el que tienen que salir los del banquillo tienen que ser auténticos superhéroes, ¿no? Hoy los suplentes que han entrado prácticamente que querían que hicieran el gol de Maradona. Yo creo que todo es cuestión del contexto donde un jugador juega. Salir de suplente, pues el partido está un poco roto, quizás nuestro juego en ese momento no le va mucho a esas características, en fin, eso hay que valorarlo un poco más. Pero yo creo, yo estoy contento con la aportación de todos los jugadores en general, ¿vale? No excluyo a nadie de quién juega más ni quién juega menos, porque además somos un equipo que el que está suplente a las pocas semanas juega de titular. Es decir, que ya cambia un poco ese discurso, ahora va a ser otro suplente. ¿Me explico lo que te quiero decir? Por ejemplo, Yo-Yo no ha jugado durante varias jornadas y hoy ha hecho un buen partido. Entonces, esa teoría de que los suplentes no aportan no lo veo tan... No lo veo.